Música Las Chichimíme en náhuatl significa flechas malas. Chichimíme en singular son un grupo de monstruosas deidades celestiales pertenecientes a la mitología mexica. Tras la conquista solían ser demonios o diablos, pero estos no reflejaban necesariamente su función en las creencias mexicas. Se les consideraba también estrellas femeninas que intentaban impedir que el sol naciera atacándolo al amanecer y al anochecer, pero sobre todo durante los eclipses. Se cuenta, se dice que los dioses no querían hacer más intento de hombres escondiendo los huesos en el mitlán, pero que sacó al bajo por ellos y creó de nuevo a la raza humana. Hoy te hablaré de esos monstruos de la mitología mexica, que bien podría ser la base de una excelente producción de Hollywood. Las Chichimíme, seres monstruosos que están acechando a la humanidad para exterminarla cuando ya no tenga más remedio. ¿Cuánto crees que faltará para que aparezca? También las llamadas monstruos del segundo cielo, su apariencia es fácil de recordar, pues son muy similares a la delidad de Miklán Tecutli, el señor de la muerte. En su defensa debo decir que las Chichimímes no eran totalmente malas y se cree que podrían evitar una enfermedad a alguien, pero a su vez podían enviársela también a otra persona. Muchas deidades mexicas hicieron uso de las Chichimíme, por ejemplo, Coatricue, la danafalda de serpientes, curaba junto a las Chichimíme las enfermedades de los niños. Algunas fuentes indican que había cuatro grupos distintos de Chichimíme, representada por distintos colores. A continuación se las escribo gráficamente porque no he podido pronunciarlas correctamente en varios intentos. La más monstruosa era Ixtapapalotl, la mariposa de obsidiana, y también era considerada una Chichimíme. Ixtapapalotl fue considerada el aspecto oscuro de la llamada diosa madre de los chichimecas. Los zapotecas la identificaban con los monciélagos y los mexicas con las mariposas negras nocturnas. Otra Chichimíme fue la abuela mayabuelo, la señora del pulque, quien despedazó a su nieta para que sus restos fueran la comida estelar. Cada 52 años, un ciclo mexica, como ya te hemos contado en alguna ocasión, tenía lugar una ceremonia especial conocida como Siu Molpili, para ayudar a que el mundo continuara existiendo. La ceremonia del fuego nuevo se realizaba al final de cada ciclo, y todas las pertenencias que causaban apegos eran quemadas hasta extinguirse. Si el fuego no podía mantenerse con vida, o si en el inicio del Siu Molpili el sol no brillaba, la oscuridad dominaría el mundo y las terribles Chichimíme podrían matar a todos los mortales. Los ataques de la Chichimíme no ocurrían en algunas situaciones, como por ejemplo en temporada seca, ya que las feroces criaturas no se aparecían en ningún ritual durante los meses en que la tierra estaba seca. Durante el día, pues solo atacaban durante las horas de oscuridad total, y se podía temer su presencia, sí. Había niños o bebés en casa, ya que las Chichimíme les gustaba llevárselos. Durante la temporada de lluvias, en la ceremonia del fuego nuevo durante los eclipses solares, así como en las horas de total oscuridad de la noche, en los cinco días nefastos, o nemontemi, los últimos cinco días del calendario mexica, en los que no se debía salir de casa. Si se escuchaba un ruido de conchas, ya que las Chichimímes tenían falda de caracolas, y aquel que los oía perecía, como quien dice Rip, se moría. Si las mujeres embarazadas morían en los días de la ceremonia del fuego nuevo, podían ser convertidas en una Chichimíme. Las Chichimímes, ya estoy acostumbrando a decir Chichimíme, están esperando el momento de mayor vulnerabilidad de la huerta para dar el golpe de gracia a esta humanidad. ¿Qué creen amigos? ¿Llegarán primero ellas o el ser humano? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!